Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea, hoy te voy a enseñar a hacer un rico pollo con crema de nuez y arándanos, está súper fácil, vamos a ver cómo se hace. Para hacer este pollo vamos a necesitar un kilo de pechuga, vas a pedir que te lo hagan en trozos, en este caso lo tengo así. Si los quieres más pequeños también se puede. En una cacerola o en un sartén vamos a agregar aceite de oliva y vamos a empezar a agregar nuestro pollo. Bueno, ahí los vamos a dejar que se coza. Lo que vamos a necesitar son 200 gramos de nuez, 500 mililitros de crema y media tacita de leche evaporada o leche entera. Ahora, esto lo vamos a agregar a la licuadora. Ya que tengamos listo nuestro pollo, le vamos a agregar la crema de nuez. Tengo la flama muy bajita, bueno, así lo vamos a dejar con la flama bien bajita, 5 minutitos. Pero esta crema va acompañada de arándanos. Aquí tengo un poquito de arándano, esto es a gusto de cada quien. Y pues así es como nos va a quedar. Vamos a dejarlo 5 minutos y estará listo. Al final así nos va a quedar, lo puedes acompañar con alguna pasta. En el canal tenemos muchas. Y vamos a probarla a ver qué tal nos quedó. Vamos a ponerle un arándano. La crema está muy muy rica y ese toquecito de los arándanos la verdad es que está súper súper bien. Como pudiste ver está muy fácil, ojalá que te animes a hacerlo. Si te gustó coméntame, déjame un dedito arriba, suscríbete que es totalmente gratis. Y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo. Bye. Bye.